Chivas rayadas de Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las Águilas del América se enfrentan al Pachuca en la semifinal de vuelta. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las Águilas del América vencerán al Pachuca y obtendrán su pase a la gran final. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es lunes, lunecito futbolero, y en esta ocasión señores tendremos un partidazo, ya que las Águilas del América visitan al equipo de Pachuca en la semifinal de vuelta en el Estadio Hidalgo. Así es señores, vaya partidazo se nos viene y bueno. Señores, este partidazo se va a jugar este martes, martesito 30 de abril, y dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que por nada se lo vayan a perder. Señores, por un lado tenemos al equipo de la América, las Águilas del América, los dirigidos por Yardiné, como recordaremos, vienen de jugar ante Pachuca el martes pasado en el Estadio Azteca. En esta ocasión señores, termino por empatar, por lo que el día de hoy se define al próximo finalista. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el Pachuca, correspondiente a la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2, ya que si tú cuentas con Megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305 que corresponde a la señal de Fox Sports 2.